Es importante mirar que hay un rompimiento del principio de legalidad y ampliamente se ha demostrado dentro de esa actuación administrativa que en el 2013 la CAS niega la licencia al desconocer la normatividad que nos dice cómo debe usarse el suelo dentro de la sociedad, es el decreto 838 donde precisamente se prohíbe de forma categórica que en ese tipo de áreas se pueda construir un relleno. La CAS emite esa resolución y en el año inmediatamente siguiente saca otra resolución licenciando un área que es protegida con riqueza en afluentes de agua y en biodiversidad que nosotros como abogados, como comunidad, como padres de familia debemos defender precisamente por el desconocimiento de normas de rango constitucional. Ya en la Corte Constitucional se demostró que se han desconocido preceptivas como el artículo 78, 79, 80 que dicen que ese tipo de áreas se debe proteger y ahí están nuestros ojos y el trabajo jurídico que precisamente en estos momentos la sala administrativa del tribunal consideró que se reúnen los requisitos, los presupuestos procesales para admitir una demanda que se va a estudiar estrictamente en la legalidad de la licencia si ese acto administrativo complejo se ajusta al POT, al PEGIRS y a la normatividad vigente al momento de darse esa licencia.